Mujeres de Cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Bienvenidos a un programa especial sobre el segundo foro Mujeres de Cambio, organizado por RPP. Un espacio para visibilizar y destacar además el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. En la siguiente hora vamos a tener un análisis sobre las propuestas que se discutieron ese día, además de entrevistas con expertos para obtener un mejor panorama sobre la situación de la mujer en nuestro país. Mujeres de Cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Debemos empezar desde la base, promover una educación que fomente el respeto, que rompa con los roles y los estereotipos, pero principalmente que nos ponga por encima de todo el derecho de ejercer nuestra ciudadanía sin importar si somos hombres o si somos mujeres. Hay cosas que nos han dado que nos van a servir para aplicar en los 373 centros de emergencia mujer que tenemos que estaban dispuestos para atender a la mujer que ya llegaba agredida. La idea es qué hacemos para que no hayan agresores y cómo trabajar esa parte preventiva. El segundo foro Mujeres de Cambio se dividió en tres perspectivas, en las cuales se tocaron diversos ejes que visibilizaron los problemas y oportunidades que tiene la mujer. La jornada de debates, ideas, exposiciones se realizó en el Auditorio Central de la Universidad de Lima. La primera sesión, llamada Mujer en la Economía, tocó el tema de la importancia del trabajo realizado por las mujeres y el aporte económico que este significa para el país, además de la desigualdad en el trabajo no remunerado entre hombres y mujeres. El segundo, Mujer en la Política, tocó la situación a la cual se enfrentan las mujeres en este ámbito que todavía es muy masculino. Y en la tercera sesión, Mujer en la Sociedad, se comentó la preocupante realidad en la que el maltrato y el feminicidio constituyen un problema social urgente. Veamos un extracto de las tres ponencias principales que pusieron en contexto los temas a tratar en el foro. Es importante trabajar a nivel de las políticas públicas en las brechas salariales porque no solamente por las mujeres, sino porque redunda en el bienestar de toda la economía. Y, por ejemplo, si vemos la reducción que Perú logró en pobreza en el año 2007 al 2017, en esos 10 años el 25% de la reducción que se logró en la pobreza fue por el ingreso laboral de las mujeres. Estoy aportando lo que bien podría llamarse sinvergüencería, es decir, atreverse a actuar en los espacios dominados por varones sin la más mínima vergüenza. A las mujeres nos hace mucha falta una buena dosis de sinvergüencería para levantar la mano, hablar y actuar en cada uno de los asuntos en los que somos bienvenidas y, sobre todo, en los asuntos en los que no somos bienvenidas. Y estamos en mujeres de cambio, pero queremos hombres de cambio, queremos que cambien los hombres. Por lo tanto, mujeres de cambio con hombres de cambio podemos hacer la diferencia. Nuestros líderes y periodistas Omar Bariluz, Patricia del Río y Mónica Delta fueron los encargados de moderar y conducir cada panel. Veamos sus declaraciones más resaltantes durante la jornada. ¿Cuánto ganan más los hombres que las mujeres? Y lamentablemente, si uno ve en los últimos 15 años, y la data está ahí, la data del INEI está ahí para todos, las mujeres de hace 15 años ganan en promedio entre 25 a 30% menos que los hombres. En parte, justamente por esto, porque ellas se dedican al hogar, es un trabajo no visibilizado. En el caso de las mujeres, la meritocracia no siempre cuenta, porque cuando tienes un hombre y una mujer exactamente con las mismas cualidades, probablemente la sociedad le dé preferencia al hombre porque es hombre. Entonces, eso es justamente lo que la ley de paridad y alternancia ha intentado combatir. La pregunta que nos hacemos es, si estamos visibilizando este problema de la violencia de género, estamos discutiéndolo en todos los foros, estamos denunciando en los medios de comunicación, hay mayores políticas de educación, hay mejores políticas en el enfoque de género, porque nos siguen matando. Para abordar cada uno de los temas, se organizaron mesas integradas por expertos representando a la ciudadanía, el sector privado y el Estado en el tema económico, político y social. Escuchemos a continuación las principales frases de Mujer en la Economía. 40% del tiempo de una mujer sacando las horas de sueño se dedica al hogar, al trabajo no remunerado. Ahí hay un tema de desigualdad y eso contribuye también a la brecha salarial. Entonces lo que yo les propongo ahora acá es que se den esa misma fracción de segundo para pensar qué estamos haciendo para promover igualdad desde cada uno de nuestros espacios. Porque son las pequeñas cosas las que van a ser los grandes cambios. Y esa historia en la que estamos hablando hoy la vamos a cambiar, pero la vamos a cambiar juntos. Sin lugar a dudas, preocuparnos por hacer que el trabajo de las mujeres sea reconocido, apropiadamente valorado y remunerado, es fundamental para el desarrollo económico del Perú. Un sector en el cual aún queda mucho por hacer para mejorar las condiciones laborales de las mujeres. Escuchemos a continuación las frases más resaltantes de nuestros expertos en la sesión Mujer en la Política. En América Latina solamente el 20%, por ejemplo, de las mujeres, de los cargos de alcaldías están ocupados por mujeres. En el Perú no es mucha la diferencia. Si hablamos de alcaldías provinciales, de alcaldías distritales, también la proporción está muy lejos de ser el 50%. Hay un problema estructural, claramente. O sea, la desigualdad entre hombres y mujeres es un problema estructural. La sociedad, el sistema político, el sistema económico, genera una desigualdad estructural. Por lo tanto, hay que adoptar medidas. Tener paridad y alternancia ha sido solo el primer paso para tener una clase política más justa en la que mujeres y hombres podamos ser escuchados de igual manera. Es por ello la importancia de alentar la participación constante de la mujer en la política, pues concierne al futuro del país. Mejorarlo está en manos de todos los peruanos. A continuación, escuchemos los puntos más importantes que se dieron en la sesión de mujer en la sociedad. Cómo nos está matando la sociedad y nos mata cuando nos trata como objeto y no como sujeto de derechos. Nos asignan roles, nos dan responsabilidades. Tenemos patrones culturales en las que nos relegan y nos tienen como mujeres sumisas, débiles, que cumplimos un rol en el hogar. Una educación que nos ha marcado roles para unos y roles para otros, que no habría mayor problema si nos generaran desigualdad y este rostro tan duro que ya es la violencia. ¿Qué se hace frente a ello? Hay políticas públicas, el Estado tiene que tener una acción. Para vivir en una mejor sociedad es necesaria una educación en donde se impartan los derechos y responsabilidades por igual entre hombres y mujeres. Una sociedad que progresa lo hace sin violencia ni desigualdades en ningún aspecto. Tras las sesiones se dieron las conclusiones del evento que refuerzan lo expuesto durante la jornada, así como la reflexión de la ministra de la Mujer sobre el importante rol del Estado en esta materia. Los estereotipos cambiaron y hay que reaccionar. Es evidente que si el rol de la mujer en la sociedad ya cambió, los hombres estamos obligados a mutar, a sensibilizarnos y a cambiar también. El cambio es de ellas y de nosotros. Toda esa realidad que ustedes han pintado, desde la violencia hacia la mujer, desde los casos de feminicidio, desde cómo niños y niñas también son maltratadas y cómo se va generando ese círculo de violencia, es oportuno tratarlo ya con una base más sólida. Que nada nos baje la moral, que todo nos permita esa fiel participación por el Perú, por nuestros hogares, por la sociedad. Eso también contempla la Política Nacional de Igualdad de Género. Vamos a un breve corte y al regreso me acompañará Marlene Molero. Ella es abogada y fundadora de Gender Love, para profundizar sobre el papel y los retos que se vienen para la mujer en la economía. Volvemos. Mujeres de Cambio. Creciendo en Igualdad, mejoramos como sociedad. Mujeres de Cambio. Creciendo en Igualdad, mejoramos como sociedad. Bienvenidos de vuelta, estamos aquí con Marlene Molero, ella es abogada y fundadora de Gender Love, para conversar sobre la importancia de la valorización del trabajo de la mujer y el evidente problema en torno a este tema. Hay mucho que hablar al respecto. Marlene, bienvenida a este programa especial. Y durante tu exposición en el segundo foro de Mujeres de Cambio, tocaste temas bastante importantes. Uno de ellos fue el tema de la resistencia al cambio. Resistencia al cambio y a la evidencia de que tenemos un problema real. Tú me comentabas antes de entrar a la entrevista de que había datos que valen la pena resaltar por la frescura que tienen, ¿no? Por la relevancia, además. Sí, de hecho hay como, lo que tenemos ya bastante trabajado en los últimos años, creo yo, es bastante información de percepciones y cuáles son, qué es lo que las personas al interior de una organización, sea los altos mandos, como las otras personas que trabajan ahí, perciben de cara a las prácticas de igualdad que están implementando sus organizaciones. Y ese tema de la resistencia al cambio, ¿no? Porque todavía es importante el porcentaje de la población que lo que considera es que, por ejemplo, si no hay mujeres que ocupan posiciones de liderazgo, esto es básicamente un problema de elección de ellas que eligen no tomar esas oportunidades y que no hay realmente una barrera, ¿no? Hablábamos en el evento, por ejemplo, que la media de la población que pensaba esto era de un 28%, sin embargo, hoy acaba de salir información y este porcentaje llega al 26% en el caso de las mujeres y al 34% en el caso de hombres, ¿no? Que no perciben que hay un problema de desigualdad de oportunidades o que no tenemos una barrera o que no tenemos un techo de cristal, digamos, con el nombre que se le conoce. O sea, como que todo está bien, o sea, creen que todo está bien y es un tercio, casi un tercio de la población. Es un tercio de la población encuestada. Es bastante, no es una cifra menor. No, y es una población encuestada, además, que obedece a las 2.500 empresas top del país. Entonces, digamos, es población que está trabajando, que está trabajando en un mercado de trabajo formal, que es además el que tiene, digamos, las reglas de juego más justas, ¿no? En principio. Entonces, claro, sí es preocupante tener estos resultados porque si tú no percibes que tienes un problema, entonces, digamos, ¿para qué vas a pensar en una solución? Exactamente, y cómo ataca ese problema también, ¿no? O sea, ahí viene una compleja situación que hace también que este problema no se termine de solucionar ni podamos abordarlo de la mejor forma. Sí, o sea, de hecho, digamos, las organizaciones muchas veces lo que piensan es que en la medida que ellos dan exactamente las mismas oportunidades a todo el mundo, no tienen un problema de desigualdad. Es decir, yo doy la misma oportunidad de capacitación a hombres o mujeres, pero pongo el curso de capacitación a las 7 de la noche después de la jornada, ¿no? Entonces, la incidencia de los roles, la simétrica distribución de los roles de cuidado, lo que hace es que para las mujeres sea más difícil asistir a una oportunidad de formación post-jornada de trabajo, ¿no? Claro, porque ¿qué menos quiere regresar a su casa a ir rápido a cuidar a la familia, al nene? Y estas decisiones son todavía decisiones que toman más las mujeres, que los hombres empiezan a tomar ya en alguna medida y, en consecuencia, van a ir cuestionándose estas reglas de juego, ¿no? Es esencial, digamos, para que la mayor promoción de la igualdad de oportunidades al interior de las organizaciones funcione, que la alta dirección, la gerencia general, asuma el compromiso, digamos, de manera personal y de manera expresa, ¿no? Y por expresa me refiero a que tenga mensajes a su planta, a su organización, donde se pronuncie a favor de la igualdad, ya sea a través de comunicados internos que puedan tener, como también a través de redes sociales, por ejemplo, que ahora se usa mucho, o a través de liderando medidas al interior de sus propias organizaciones, ¿no? Y dentro de estas podemos tener medidas, digamos, consideradas más o menos fuertes, ¿no? O emblemáticas. Hoy, por ejemplo, se habla mucho de las cuotas, ¿no? O, bueno, metas, si queremos, ¿no? Dependiendo de... Son las mejores metas para qué cuotas, claro. Para quienes quieran tener más paz mental, digamos, metas, bajo la premisa de que aquello que no se mide no existe. Entonces, digamos, en todo sector empresarial, si queremos lograr un objetivo, o sea, digamos, nos ponemos un número, nos trazamos un objetivo. No es que empezamos a hacer acciones sin un norte, claro. ¿Por qué haríamos la diferencia con las medidas de igualdad? Exacto. ¿No? Y usted mencionaba hace un ratito, Marlene, el tema de los roles. Y a eso le sumamos... Si a eso le sumamos los prejuicios, o sea, estamos hablando de que roles que ya se le asignan a la mujer, prejuicios que ya de por sí tiene que lidiar, con los que ya tiene que lidiar la mujer, están mellando el desarrollo económico de la mujer. ¿Cómo romper con esto? De hecho, esta encuesta que hizo Semana Económica, Ipsos y la Cámara de Comercio de España, que justo ha sido la data revelada hoy, hace pocas horas, lo que pone en evidencia es que los altos mandos, lo que perciben es que el problema para que las mujeres asuman cargos de liderazgo es que no hay mujeres calificadas o que habiéndolas no están dispuestas a asumir el reto, digamos. Esas son las dos principales respuestas de hombres y personas en posiciones de liderazgo. ¿Qué es lo que piensan las mujeres? Porque también les preguntaron y ellas ven más bien que es un problema de los prejuicios de la alta dirección o de los estereotipos de género que pueden existir en algunos factores. Entonces, ¿cómo estas dos cosas conversan? Entonces, claro, yo puedo de repente estar en un panorama en el que estoy viendo la figura completa, tengo estas dos opciones, pero ya tengo como que dos respuestas contrapuestas. Entonces, por lo menos tengo que preguntarme qué hay de cierto en cada una de ellas y empezar a dudar de esta que me dice no hay mujeres. Y ese es un trabajo que parte de la alta dirección, que necesita que la alta dirección lo haga y que para eso sirve mucho medir. Por ejemplo, me cuentan dos CEOs, digamos, bastante cercanos de empresas grandes que ellos no estaban a favor de medidas como las cuotas, que para ellos en general la idea era la meritocracia y que, digamos, está muy bien, digamos, todos queremos la meritocracia y que había que elegir al mejor candidato o a la mejor candidata si esta fuese mujer. Y uno de ellos me dice, bueno, hasta que un día empecé a medir, pues. Empecé a medir cómo eran los niveles, la proporción de ingreso de hombres y mujeres en los niveles de entrada a mi compañía. Estamos hablando de una compañía de más de 14.000 trabajadores. Y me daba cuenta, enorme, que me daba cuenta de que entraban como en 50-50. Y vi que esa proporción, digamos, hice un rastreo como a 10 años. Y luego en esos 10 años, me contó él, me pregunté qué es lo que pasaba con las promociones, los ascensos. Y me di cuenta que el 80% de los ascensos eran para los hombres. ¿80%? El 80% de los ascensos era para los hombres, a pesar de que en los niveles, mi pool de talento en el nivel de entrada era 50-50. Entonces, él lo que dice es, este dato, o sea, para mí fue un jaque, ¿no? Porque en ese momento me puse, él se puso a pensar qué es lo que pasaba. ¿Cómo es que pasa? De un 50% a un 20%, digamos, de talento femenino ascendido. Y se da cuenta que lo que había sucedido en su empresa es que por este periodo que él midió, y no sé cuánto tiempo más, lo que habían estado haciendo es perder talento femenino, ¿no? O sea, es perder... Y por distintos motivos, me imagino. Y por distintos motivos, porque lo que empezaron a hacer es una serie de focus groups, entrevistas a mujeres que habían decidido irse de la compañía, y empezaron a encontrar respuestas muy distintas a no hay mujeres o a no hay mujeres dispuestas a asumir el cargo. ¿Y te comentó qué respuestas más o menos obtenía a estas salidas? Muchas mujeres que se habían visto enfrentadas a esta decisión de o ser buena profesional o ser buena madre, ¿no? Entonces, porque muchas veces este problema se enfoca como un problema de la elección de la mujer. Pero ahí lo que uno tiene que preguntarse es con qué reglas de juego está armado mi centro de trabajo o el mundo del trabajo, digamos, en general, para que una persona tenga que decidir entre seguir una vida profesional y tener una familia. Claro. ¿Por qué no lograr ese equilibrio? Porque no puedes lograr ese equilibrio, ¿no? Para que yo tenga una decisión válida, digamos, o para que pueda tomar una decisión, necesito por lo menos dos opciones válidas. Entonces, lo que esas mujeres estaban revelando es que no había una, digamos, una posibilidad de tomar una de esas opciones y, en consecuencia, los caminos que toman las organizaciones que deciden trabajar activamente en prácticas de igualdad ahora pasan mucho por la incorporación de prácticas FlexTime, por retornos escalonados de licencias de maternidad, por ampliar el número de los días de licencia de paternidad del padre, por ejemplo. Que eso también solucionaría muchas cosas porque ahí vamos estas decisiones de mujeres del ejemplo que tú acabas de colocar que grafica prácticamente todo lo que nos está pasando y viene por ese lado. ¿Cómo hacemos para que se siga valorizando como debe ser el trabajo de las mujeres pero también cómo hacemos para que estas mujeres tomen las decisiones correctas y dentro de propia casa haya este balance que debiera ser, que debiera haber dentro de las labores que uno realiza, ¿no? O sea, el trabajo, digamos, esto lo dice mucho Hugo Ñopo, ¿no? La igualdad comienza por casa. Desde el mundo del trabajo podemos hacer muchas cosas y las vamos a abordar ahorita, pero desde nuestra propia casa empezamos a repartir el tiempo de trabajo no remunerado que le dedicamos a los quehaceres del hogar de manera diferente entre niños y niñas, ¿no? Ya desde los 12 años por lo menos les asignamos unas 7 horas más a las niñas y esto va a incidir en sus posibilidades de salir a jugar y desarrollar determinadas habilidades hasta posibilidades, digamos, de continuar estudiando y esa diferencia solamente se amplía ya para cuando llegamos alrededor de los 24 o 30 años la diferencia entre el número de horas que hombres y mujeres dedicamos al trabajo del hogar no remunerado son de 18 horas, ¿no? Es como, digamos, dos días de trabajo a tiempo completo. adicional. Entonces, esto incide negativamente en las posibilidades de formarnos profesionalmente o de insertarnos durante más horas en el mercado laboral, ¿no? Creo que una pregunta acá es ¿no es que las mujeres hacemos 80% más del trabajo no remunerado porque no queremos hacer otras cosas? Exacto. Hay unos roles que están funcionando en la sociedad que necesitamos empezar a cuestionarlos desde casa porque si no vamos a seguir reproduciendo esto, ¿no? Todo empieza por casa, sin duda. Todo empieza por casa pero eso no quiere decir, digamos, que la empresa privada y el Estado tenga un rol que jugar. Ellos tienen también el trabajo que hacer. Muchas gracias, Marlene, por tu tiempo y esperemos que la igualdad salarial, las oportunidades y las responsabilidades se den de forma igualitaria a mujeres y hombres. Vamos a un breve corte y al regreso me acompañará Karina Olivas. Ella es oficial de País Senior del Banco Mundial para hablar con más detalle acerca de la situación de la mujer en América Latina. Conoceremos con ella, además, los beneficios en la sociedad de que la mujer tenga una participación equitativa en la economía del país. Mujeres de Cambio Creciendo en Igualdad Mejoramos como sociedad. Estamos de vuelta en el segundo foro Mujeres de Cambio. Nos acompaña en esta oportunidad Karina Olivas. Ella es oficial del País Senior del Banco Mundial para hablar sobre la situación actual de la mujer en el acceso al trabajo. ¿Cómo vamos en esto, Karina? Bienvenida, obviamente. ¿Cómo va? ¿Cuál es la participación laboral en estos momentos de las mujeres en nuestro país? ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Mónica? Muchas gracias. Bueno, la participación laboral de la mujer en el Perú cuando hemos hecho un análisis a nivel de la región de América Latina de hecho es alta. Es una de las más altas de la región. Y también otra particularidad que tiene es donde las brechas salariales entre hombre y mujer también se han acortado significativamente en comparación a otros países de América Latina. ¿No? Ahora, esto esconde un poquito porque cuando uno ve de qué países se trata tiene uno Perú y Bolivia también con una participación laboral bastante alta. Entonces, esto lo que muestra es que recoge también mucho el trabajo no remunerado de la mujer incluyendo el rural. Ajá. Y este trabajo no remunerado la tasa es bastante desigual, ¿cierto? ¿O qué es lo que ustedes han encontrado en los estudios que han venido a realizar? Sí, cuando uno ve el porcentaje de mujeres de trabajo no remunerado en Perú en comparación a otros países también es bastante alta. Alrededor del 20% de las mujeres reciben un trabajo no remunerado en comparación de sus pares hombres y esto puede estar explicado porque hay muchas mujeres que se dedican a negocios familiares, por ejemplo, y por lo cual no reciben una remuneración o también nuevamente por el trabajo rural, ¿no? Donde las mujeres están trabajando pero no están recibiendo una remuneración. ¿A eso se refiere cuando se habla de trabajo no remunerado? Generalmente, sí, ¿no? Claro, puede haber otros casos más específicos pero mayoritariamente en zonas urbanas es por negocios familiares y en zonas rurales por el trabajo rural. ¿Y dónde queda el tema de la informalidad? Porque vamos, muchas mujeres también tienen que apelar a la informalidad para poder manejar de repente los tiempos o bueno, porque el 70% de nuestra economía es informal también. ¿Cómo vamos en este tema? Claro, lo que puede estar ocurriendo también es que muchas de las mujeres están trabajando más proporcionalmente en el sector informal en comparación de sus padres hombres o en lo que no es el sector formal, ¿no? Entonces, porque depende también cómo definamos un poquito el concepto de informalidad, ¿no? Entonces, sin duda, las mujeres en el trabajo rural, por ejemplo, están en el sector no formal de la economía trabajando y entonces eso también influye a que tengamos trabajo no remunerado y participación mayor de la mujer en el sector informal, pero también tiene que ver con que las mujeres pueden estar buscando menos horas de trabajo, digamos, ¿no? No una jornada completa porque no tienen la facilidad si tienen hijos de con quién dejan los hijos y por lo tanto tienden a escoger actividades que son menos horas y que pueden tender a acabar en el sector informal de la economía también, ¿no? Ajá. ¿Cómo hacer para salir de esto? ¿Se puede considerar que es como un entrampamiento? ¿Cómo hacemos para salir de esta situación? Bueno, hay dos áreas, ¿no? Uno es que necesitamos que el sector formal en nuestra economía crezca, crezca para todos, ¿no? O sea, crezca para mujeres y para hombres, pero creo que eso es un tema un poquito más complejo de otra conversación que tiene que ver más con la estructura y el funcionamiento de nuestros mercados laborales, pero en particular en el caso de las mujeres tiene que ver con regulaciones laborales, ¿no? Hacer más fácil, digamos, la entrada y el ingreso y la permanencia sobre todo de las mujeres en el sector formal. Y perdón que te interrumpa porque siempre se considera que las mujeres somos caras, ¿no? Para ser contratadas, eso es como algo que se ha instalado a nivel laboral. Claro, y lo que pasa es que vamos a ser percibidas como caras en la medida de que primero que mayoritariamente se crea que las mujeres van a terminar teniendo familia y por lo tanto van a tener, como empleador, tenerle que dar derechos familiares exclusivos a las mujeres. Si esos derechos laborales o mayor flexibilidad laboral fuesen para hombres o para mujeres, no tendría mayor impacto si contrato una mujer o un hombre, ¿no? Por eso los países más desarrollados, si uno ve los países en Europa, por ejemplo, ya se habla mucho de permisos igualmente de maternidad o paternidad, ¿no? Porque lo que se trata es de acortar esa brecha, digamos, de distinción en que la mujer me va a ser cara porque va a tener que salir muchos meses de su vida laboral y el hombre ninguno. Claro, cuando los dos en realidad se deberían encargar de la familia, ¿no? Correcto. De igual manera, de igual medida, en todo caso. Y esta es una importante barrera que hay, ¿no? Este tema de lo que estábamos conversando. ¿Qué otras barreras más hay para que la mujer de repente se inserte bien en el mercado laboral? Bueno, otras dos que me gustaría mencionar es, primero, tiene que ver con los estereotipos porque cuando vemos la participación de la mujer en el sector privado y en puestos gerenciales, no nos olvidemos que de cinco hombres en gerencia, en puestos gerenciales, solo una es una mujer. Entonces, ahí lo que vemos es que independientemente de que las mujeres tengan hijos o no, hay ciertas barreras culturales de discriminación que no son tan explícitas y que están muy instaladas también en nuestras sociedades. Que no le permiten asumir a las mujeres esas posiciones gerenciales, ¿no? Porque vemos que ello ocurre independientemente de si tienen hijos o no, por ejemplo. Y el segundo tema tiene que ver con las carreras laborales, ¿no? También hemos comentado que cuando uno ve las carreras de ciencias, de tecnología, de matemáticas, en general, en todos los países y no solo Perú, están, tal vez en Perú están ligeramente más rezagados que otros países, están dominados por hombres y no por mujeres, ¿no? Tan es así que de tres hombres solo una mujer escoge este tipo de carreras, ¿no? Y varias de estas carreras pueden ser, digamos, pre-requisitos para llevar a una mujer a posiciones más altas o gerenciales en una empresa o en el sector privado, por ejemplo. Y con esto también sale perdiendo el país. La productividad, por ejemplo, si hablamos en tema de productividad del país, ¿de qué manera esto está afectando también? Bueno, la productividad y sobre todo vía laboral lo que vemos es que hay una pérdida, digamos, de mujeres que podrían estar aportando mucho más en la economía y no lo están, ¿no? Por todas estas series de situaciones, ¿no? Entonces, hay varios estudios, ¿no? Del Banco Mundial, pero sí los he leído que, por ejemplo, en este tipo de carreras o posiciones, como tienen más oportunidad los hombres solo por ser hombres, hay mujeres, no estamos rescatando a las mejores mujeres que tendrían posibilidades de destacarse en esas posiciones, ¿no? Y más bien, por otro lado, de repente hay hombres con mayores capacidades para ocupar otro tipo de posiciones que tradicionalmente van las mujeres que no nos estamos recogiendo por la misma razón, nos estamos quedando simplemente por defecto si es hombre o mujer en ese tema, ¿no? El segundo aspecto tiene que ver con las pérdidas de ingreso agregado que se ven en reducciones de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve la reducción de pobreza tan grande que ha habido en Perú y bastante destacada en los últimos 10 años del periodo 2007 al 2017, uno ve que la pobreza se redujo, pobreza monetaria, se redujo en 17 puntos porcentuales, ¿no? De esos 17 puntos, cuatro fueron por el ingreso laboral de las mujeres. Precisamente a raíz de eso, tengo acá un dato que el 25% de la reducción precisamente de esta pobreza en la última década se debe al ingreso de las mujeres al mercado laboral. Exacto. Ese es un dato que no debemos dejar pasar, así nada más. Mientras más oportunidades se den a las mujeres, mejor nos va a ir, de hecho, ¿no? Exacto. Que sale de estos cuatro puntos de contribución a los 17, ¿no? Y qué se puede hacer, digamos, en eso, va por tres cosas. Uno, mayor participación laboral de las mujeres, pero, bueno, ya hemos conversado que está Perú en realidad bastante alta, ¿no? Entonces, en segundo lugar, obviamente que ese trabajo que no es remunerado pase a ser remunerado y entonces el ingreso aumenta para las mujeres, por lo tanto, esa participación o esa contribución a la reducción de pobreza es mayor, ¿no? Sobre todo en aquellos hogares en pobreza cuyas jefas de hogar sean mujeres, si se elevan los ingresos laborales de esas mujeres, el impacto va a ser aún mucho mayor, digamos, en términos de reducción de la pobreza, ¿no? Karina, te agradecemos mucho por tu participación y en el siguiente bloque vamos a hablar y conversar con Diego Mellado, el embajador de la Unión Europea en nuestro país, para tocar un tema bastante importante, la mujer en la política. Regresamos. Mujeres de Cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Mujeres de Cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Bienvenidos de vuelta. Se encuentra con nosotros en esta oportunidad Diego Mellado, él es embajador de la Unión Europea en nuestro país. para hablar específicamente del panorama actual al que se enfrenta una mujer que desea ser política en América Latina y en nuestro país también. ¿Cómo logró, embajador bienvenido, cómo logró la Unión Europea ponerse de acuerdo en estos temas de política con respecto al ingreso de la mujer en política, el desarrollo de la mujer en política? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Cuéntenos un poquito cómo vino la cosa. Muchas gracias por invitarme aquí. En Europa, por supuesto, seguimos trabajando. Yo creo que es importante reconocer que nosotros no hemos logrado todavía la igualdad, la paridad completa. En Europa hay una toma de conciencia muy importante. En todos los países europeos claramente reconocemos, aceptamos que hay un problema estructural en nuestras sociedades en Europa y que esto impide a la mujer ejercer sus derechos de manera plena. Por lo tanto, reconocemos que hay un problema de derechos y un problema de sociedad también. Por lo tanto, seguimos trabajando. Pero lo que es interesante en Europa es lo que apuntabas, que hemos conseguido por lo menos un consenso en que hay que hacer algo. Y esto es difícil, ¿cómo lograr ponerse de acuerdo? ¿Cómo encontrar ese consenso? ¿Qué tan complicado fue ese paso? Porque vamos, vemos países como el Perú, vemos como otros países de América Latina donde tratar de conseguir ponerse de acuerdo es un tema realmente y más en temas de mujeres y más en temas políticos. ¿Cómo lograron hacerlo? ¿O cómo es que están logrando hacerlo? Sí, de nuevo es complicado y en Europa, pues como muchos otros países, muchas sociedades, pues tenemos mucha diversidad. En Europa hemos conseguido este consenso con partidos políticos y con gobiernos que son conservadores, gobiernos que son más progresistas, hay coaliciones, gobiernos de derecha, de izquierda, de centro. O sea, tenemos todo el amplio abanico de las opciones políticas. Sin embargo, a través del diálogo, por supuesto, con un papel importante también de la sociedad civil, con una toma de conciencia de la ciudadanía, pues los gobiernos han llegado a la conclusión de que tenían que actuar juntos. Bueno, Europa es una gran maquinaria para gestionar y para organizar consensos, ¿no? En temas importantes que afectan a todos. Y los 28 países de la Unión Europea, desde España, Francia, Alemania, todos los países juntos, hemos llegado a la conclusión de que nos afecta a nuestras sociedades, que es que la mitad, porque en Europa tenemos una paridad como aquí, a nivel demográfico, la mitad de la población europea tiene problemas de acceso al mercado laboral, acceso a la política de discriminación, ¿no? Por lo tanto, por eso, hemos llegado a la conclusión de que había que actuar. Y si tuviéramos que resaltar algunas medidas que se han logrado concordar en los últimos años, ¿cuáles serían, por ejemplo, obviamente, en este afán de reducir las brechas entre hombres y mujeres en política? Sí, creo que como datos interesantes o importantes de poder resaltar en primer lugar lo que decía anteriormente, que hay un problema estructural, por lo tanto, hay que actuar. O sea, no es suficiente decir, bueno, vamos a cambiar la educación, vamos a hacer que las chicas poco a poco también puedan estudiar lo que quieran. No, es mucho más que eso. Hay que adoptar medidas concretas. Medidas, por ejemplo, en el terreno laboral, una mayor conciliación entre la vida profesional y familiar. Medidas también para evitar que haya discriminación salarial, la famosa brecha salarial, que no es, por supuesto, que es asegurarse que en cada puesto de trabajo un hombre y una mujer cobren lo mismo, pero que va más allá también. Algunas profesiones donde hay una gran participación de la mujer, están menos valorizadas, menos remuneradas. Es decir, una serie de medidas muy concretas sobre el acceso al trabajo, el salario, el acceso a la vida política y luego un gran tema donde también hay un consenso en Europa, luchar contra la violencia hacia la mujer. Por tanto, son temas muy concretos y es ese consenso de que hay que actuar, de que no es suficiente estar de acuerdo, hay que actuar también. En este tema de la violencia contra la mujer y usted, obviamente como embajador de la Unión Europea, ve estos casos tan frecuentes en nuestros países de América Latina, en el Perú sobre todo, que cada día pareciera que sale un caso peor que el otro. ¿Cuál es la reflexión que usted tiene al respecto? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que la Unión Europea está haciendo para apoyar de repente a estos esfuerzos por contener esta violencia? Sí. Bueno, en Europa también tenemos, por supuesto, problemas de violencia hacia la mujer, hay feminicidios y hay una toma de conciencia. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante para visualizar esa violencia. Esa violencia existe, no hay que taparla, no hay que justificarla, no hay que decir bueno, es que ocurre dentro de la familia, en fin, ellos se arreglan entre ellos. No es cierto, no es verdad. Por lo tanto, hay que ser muy directos y muy francos y yo lo que veo en el Perú es que cada vez más hay una toma de conciencia también en ese sentido, no se acepta y no se tiene que aceptar. Y en Europa también esa es la política y es la toma de conciencia de la ciudadanía en general también. ¿Cómo hacer, embajador, que estas medidas que obviamente pueden haber algunas concretas se conviertan en políticas de Estado y no solamente en medidas para tapar en un momento un problema dado y ya está? ¿Cómo hacer esto? Sí, desde luego, ese es el tema fundamental porque en el fondo todos estamos de acuerdo frente a algunas medidas cuando ha habido un feminicidio, todo el mundo reacciona y... Claro, la reacción es inmediata. La reacción es inmediata. Exacto. En Europa es lo mismo, pero es importante que sean políticas, o sea, que sean duraderas y que informen la acción del gobierno, de todas las autoridades públicas, de la sociedad civil, de los medios de comunicación. Por tanto, para ello hace falta iniciativas como esta, mujeres de cambio muy importante, el hecho de que haya un debate nacional también es fundamental, que haya consenso entre las fuerzas políticas. Como yo decía anteriormente, en Europa hemos conseguido un consenso entre gobiernos conservadores, incluso muy conservadores. Hay gobiernos en Europa donde el partido del gobierno se llama el partido de la familia y tiene pues un planteamiento muy tradicional, incluso a veces del rol de la mujer, pero incluso ahí ha sido posible generar consensos. Por lo tanto, hace falta visualizar, generar esos consensos. Hace falta también que los datos sean claros, fehacientes. Nosotros tenemos observadores, tenemos un observatorio europeo sobre los problemas de la mujer, un instituto también a nivel europeo, a nivel nacional. Hacen falta órganos de apoyo, hace falta gran divulgación y a partir de ahí generar un consenso que sea nacional y por lo tanto todos los gobiernos deberían aceptar ese tipo de consenso. Siempre es útil tener sin duda una mirada externa de lo que está pasando al interior de nuestro país. En su caso, su mirada con el tiempo que ya usted tiene también acá instalado en el Perú es importantísima. ¿Cómo observa usted el rol que está cumpliendo la mujer en política en nuestro país? Bueno, pues yo creo que a cualquier observador exterior que quizá venga con una idea del Perú como una sociedad más tradicional, le puede sorprender gratamente la presencia importante de las mujeres en el Congreso, en el Gobierno. Ahora tenemos un gobierno paritario a la cabeza del Estado, una vicepresidenta, es decir, hay una presencia de la mujer. Eso ya es un dato importante, eso ya es un primer paso. Luego veo que en este país también se habla abiertamente de los problemas, aquí no se esconde que hay violencia hacia la mujer y hay una alarma social que se está instalando y que es bueno y que es necesario. Y existe además incluso una política, he tenido la ocasión porque como Unión Europea nosotros hemos apoyado, hemos facilitado la elaboración de un plan nacional sobre la igualdad de oportunidades hacia las mujeres, hemos traído experiencias europeas, porque yo creo que eso es un valor añadido de Europa. Nosotros somos 28 países donde hacemos las cosas de manera diferente, pero intentamos aprender unos de otros y por lo tanto hemos apoyado aquí. Yo creo que lo que hace falta ahora es la implementación, la ejecución de esas políticas. Que no es cosa menor, una cosa es lo que se hable, lo que se discute y otra cosa es implementarla. Y de todas estas experiencias, ¿cuáles cree usted que se pueden replicar acá en el Perú? Que es mucho más sencillo de repente hacerlo o cuál es la parte más complicada. Bueno, replicar, como yo decía, en Europa tenemos una diversidad de experiencias, o sea, no hemos encontrado la piedra filosofal, no tenemos el modelo, la velita mágica con la que tocas una situación y se resuelve todo. Creo que hemos avanzado mucho en los países, por ejemplo, que eran más tradicionales en abrir el acceso al mercado laboral para la mujer. Hemos generalizado ya la toma de conciencia de que el acceso a la vida profesional se tiene que compatibilizar también con la vida familiar, que el trabajador también, que sea hombre o mujer, tiene una serie de derechos familiares, una serie de derechos también como persona, independientemente de que sea hombre o mujer. O sea, el acceso al trabajo, la independencia económica que da, es algo donde se ha avanzado mucho en Europa y creo que aquí también en el Perú se puede avanzar en esa área. Todavía tenemos muchísimo que hacer, embajador. Le agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias a Diego Meillado por darnos un mejor panorama sobre las diferentes dificultades que sin duda se dan con una mujer que desea desempeñarse en temas políticos y los retos que aún quedan por resolver para que se cumpla con estos temas de paridad, estos temas de alternancia y bueno, hemos llegado al final de este programa especial del segundo foro Mujeres de Cambio. Muchas gracias por acompañarnos y desde RPP promovemos el empoderamiento de la mujer como una herramienta para sacar adelante a nuestra sociedad. El Perú aún tiene muchos retos por enfrentar y el cambio está en nosotros. Hagamos la diferencia y no se olviden, creciendo en igualdad mejoramos como sociedad. Hasta pronto. Mujeres de Cambio creciendo en igualdad mejoramos como sociedad.